¿Qué es el modelo replicable en otros lugares? Yo creo que el modelo es muy replicable en las otras 70 colonias que hay en Cataluña, industriales como esta que estamos comprando nosotros. Porque todas estas colonias se están degradando a un ritmo muy acelerado, no saben qué hacer con ellas y es muy fácil replicar lo que hacemos nosotros en otra colonia de estas, solo que son más caras porque la que estamos comprando nosotros es más barata porque se incendió y porque está muy degradada. Las otras igual valen un millón de euros o así. Están en lugares muy bonitos en la montaña porque hacía falta que el río fuera fuerte para generar la energía hidráulica. Entonces yo creo que es muy replicable en estas otras 70 colonias en Cataluña y fuera de Cataluña donde no existen las colonias industriales es un poco más difícil, pero se puede hacer en la forma de nuevas ecualdeas productivas. O sea, espacios que reúnan básicamente lo que es la vivienda, lo que es el trabajo y lo que son los espacios de socialización, todo junto en un mismo lugar. Yo creo que es un modelo irreplicable porque resuelve cosas que nos cuesta mucho el capitalismo resolver, como es la vivienda, especialmente en España, la vivienda y el trabajo. En España para los jóvenes no hay ni vivienda ni trabajo, ni opciones de mercado que resuelvan eso, ni el Estado está dispuesto a solucionar eso. Y lo único que nos queda es, bueno, pues jodernos, ¿no? O sea, sobrevivir, vivir en casa de los padres, renunciar a tener una vida digna y nosotros somos gente que no hemos hecho esa opción, sino que hemos dicho, bueno, pues vamos a construir nosotros otras opciones. Entonces yo creo que es muy irreplicable porque resuelve eso, un trabajo o vivienda en base a formas cooperativas, que también es lo que estamos buscando en espacios como este, explorando cómo podemos ser más fraternales, tener formas más fraternales de economía. Y entonces estamos descubriendo que gracias a una forma más fraternal de economía resolvemos de forma más eficiente, más eficaz y más barata necesidades básicas que el sistema capitalista y el Estado no saben resolver y que se han mostrado incompetentes y que cada día se están mostrando más incompetentes para resolverlo, lo cual nos obliga cada día más a buscar alternativas para poder prescindir de ellos, ya que se han apartado de darnos casas y trabajo. Entonces si son incompetentes que se retiren, nosotros creamos nuevas estructuras para poder desobedecer y para poder prescindir de estas estructuras neoesclavistas y además ineficientes. ¿Qué utilidad social aporta? Vale, pues yo creo que la cooperativa integral catalana, así como las otras cooperativas integrales que están surgiendo por toda España ahora, y las ecorredes, que son sistemas menores parecidos a nivel bioregional, lo que aportan son nuevos modelos de desarrollo social, socioeconómico, en los que son como nuevas tecnologías sociales de enlazar personas y mentes, que no pasan ni por el Estado ni por el capitalismo, y que yo creo que lo que más aportan es la capacidad de unir personas desde su autonomía local, desde su proyecto propio, desde su personalidad propia, y aportan como un método de ponernos en conjunto. Un poco como el 15M hizo en un plano mucho más amplio, pero de una forma mucho más difusa, pues la cooperativa integral lo hace de una forma mucho más concreta y práctica, tal vez en territorios menores o con menos gente, pero de forma más concreta ayudando a generar autoempleo, espacios donde poder vivir, donde poder hacer una forma de educación autogestiva, salud autogestiva, etc. y permite dar herramientas para tener una vida más completa, más humana y poco a poco ir prescindiendo del sistema capital. Sí, nosotros, bueno, para hacer la colonia, pues nos hemos inspirado bastante en lo que fueron las colectivizaciones obreras del año 36 durante la Guerra Civil Española, ¿no? Eso es un modelo que fue borrado de la memoria histórica porque ganó el fascismo y luego los neofascistas, que aún hoy gobiernan, pero en cambio fue un modelo muy ejemplar de desarrollo democrático de las formas de empresa y en la cual los trabajadores se hicieron dueños de su trabajo, como en las cooperativas un poco, pero en ese caso en el contexto de Guerra Civil y aquí en Aragón, justamente en estas tierras mismo, pues pasó lo mismo con los campos, ¿no? Los campos fueron socializados, colectivizados, sin que el Estado interviniera, sin que el capitalismo interviniera, sino por la propia población, ¿no? Y eso ha sido como uno de los modelos de inspiración centrales para ahora hacer esta compra de la colonia y, bueno, hay algunos de nosotros que hemos estado estudiando que eran las colectivizaciones, que eran qué es el cooperativismo y, bueno, y arrancamos esta propuesta, pues, en base a eso, como uno de los ejemplos, entre otros, ¿no? Luego se ha ido definiendo con varios otros matices y temas, pero lo principal es básicamente la recuperación de esos dos patrimonios históricos catalanes, que son las colonias industriales por un lado y las colectivizaciones por el otro, ¿no? Y además que las colonias industriales partían también de modelos utópicos del siglo XIX, del socialismo utópico, de los falansterios y de autores como Godin o Fourier o Owen y luego los capitalistas catalanes cogieron partes de eso pero sacaron la parte social y utópica y nosotros para hacer las colonias industriales. Y nosotros lo que hacemos es recuperar las colonias y esa parte utópica también, como los falansterios, que sería otro de los referentes históricos más importantes para lo que estamos haciendo, y, bueno, y las colectivizaciones, ¿no? Entonces hacemos una unión de lo mejor de cada uno de estos modelos y eso es la propuesta de Calafogo, de la colonia colectivizada de Calafogo. ¿Y tú crees que ese modelo va a cambiar dependiendo de la ciudad? ...que nos empobrece y nos convierte en esclavos y en personas menos humanas de lo que podríamos ser. Se supone que se utiliza una vida sostenible, ¿no? ¿Pero qué es para ti una vida sostenible? Bueno, entonces yo creo que para mí la vida sostenible y que yo creo que en general como definición, son modelos de vida que puedan ser multiplicados infinitamente sin que eso ponga en riesgo la continuidad de la vida en la Tierra como la conocemos hoy, ¿no? Entonces, todo comportamiento sostenible es un poco como el imperativo kantiano de Kant, ¿no? El filósofo, que es que lo que yo haga todo el mundo lo puede hacer infinitamente y que eso no perjudique al planeta, ¿no? Yo creo que en la actitud, por ejemplo, ahora, pues con los países emergentes de Asia, etc., pues si tienen el mismo tipo de coches que tenemos aquí, pues el planeta se va a ir al carajo, ¿no? Entonces, yo no digo que no haya coches, pero que al menos que haya unos coches que no perjudiquen tanto al ambiente, ¿no? Entonces, para mí lo principal en la sostenibilidad es generar nuevas herramientas, nuevos métodos de consumo, no eliminarlo, no desear una especie de estalinismo ecológico en el que obliguemos a la gente a reducir drásticamente su consumo, sino a cambiar los métodos de consumo de tal forma que podamos tener hasta grandes asentamientos, porque la Tierra cabe en hasta 12.000 millones de personas, no solo los 7.000 que somos ahora, pero siempre y cuando se hagan con formas de hábitat sostenibles, como es una ecualdea, por ejemplo, ¿no? La ecualdea no solo no perjudica el entorno en el que está, sino que además enriquece y favorece el entorno en el que está, ¿no? Con más compost, tierra, etc., ¿no? Entonces, para mí eso es lo que es la sostenibilidad, ¿no? Formas de vida que no rompan el ciclo natural de la vida, como ocurre ahora, ¿no? Ya que eso en un mundo finito, pues es imposible, en un mundo globalizado no puede, no hay lugares donde tirar la basura y desentenderse, eso no puede ser, sino que todo tiene que ser reciclado, reutilizado, para que se regenere, como ocurre, o sea, copiando los sistemas de la vida, simplemente, ¿no? Entonces, la cooperativa integral, en ese sentido, lo que ayuda en ese sentido, es básicamente la generación de formas de vida, de formas de economía, de formas de relaciones sociales que permiten, pues, tener formas de vida más sostenibles, ¿no? Como yo, por ejemplo, ahora, cuando vivía en comunidad en el Monseñ, o ahora en la colonia, colectivizada de Calafou, pues ahí, por ejemplo, compartimos servicios, compartimos bienes, compartimos, es una cooperativa de servicios, de consumo, etc., y por ese tipo de vida, socialmente construido, más social, nos lleva a tener formas de vida más sostenibles también en lo ecológico, ¿no? Entonces, está vinculado directamente, y es, de hecho, son formas, yo creo, políticas ecolibertarias, en cierta forma, ¿no? Se habría que definirlas políticamente, y eso implica, pues, que creemos en el eco, en la tierra, en oicos, y en formas, pues, libres también de relaciones sociales, ¿no? Entonces, está vinculado lo libertario con lo ecológico, desde mi punto de vista. ¿Cuáles son los límites de la autogestión y por qué hemos optado por estos dos métodos? Bueno, los límites de la autogestión, a ver, sobre la teoría no lo hay, porque la autogestión implica una reproducción infinita de un mismo patrón de desarrollo, o sea, no somos nosotros quienes vamos a tener que ir a hacer cooperativas integrales por ahí, ni en corredes, sino que, como hemos visto aquí, yo me sorprendí muy gratamente al llegar, ¿no? De que había gente de cooperativa integral de Málaga, otros de Madrid, de Aragón, etcétera. O sea, el propio modelo de autogestión implica que es una confederación de propuestas semejantes, ¿no? Lo cual quiere decir que no hay un límite, porque no es una empresa ni es un grupo de gente quien tiene que estar haciendo todo, con lo cual llegará un momento del límite en el que no puedan trabajar más, sino que se reproduce autónomamente en muchas otras regiones, ¿no? Que es como ocurre con la naturaleza, ¿no? El Amazonas es un lugar enorme, el bosque del Amazonas, pero, y no hay ninguna dirección, ¿no? Simplemente se reproducen porque siguen unas pautas comunes todos los sistemas de vida, ¿no? Pues entonces, en el plano teórico no hay un límite a propuestas autogestionarias, porque, porque están descentralizadas, que es en realidad la gran lucha que yo encuentro que hay en la sociedad, son métodos centralizados contra los métodos descentralizados. En los centralizados está, pues, el comunismo soviético o chino, está el capitalismo oligopólico norteamericano o liberal, está la socialdemocracia europea, todos son modelos de concentración de poder en pequeñas oligarquías. Mientras que las formas más libertarias, como las que usamos, son formas descentralizadas de poder y de generación de recursos, entonces eso no tiene límite porque simplemente construir un buen patrón, un buen modelo que se pueda replicar autónomamente. Entonces, nosotros hemos optado por el método autogestionario porque creemos que ahí reside la libertad y ahí es donde se puede encontrar la plenitud de la experiencia humana. Desde mi punto de vista, desde muchos de los que estamos en estos movimientos, todo lo demás son formas más o menos sofisticadas de esclavismo, o sea, son formas de esclavismo con cadenas más o menos doradas, el que es director de una empresa se cree más libre pero no deja de estar respondiendo a unos patrones, a unas dinámicas, a un encauzamiento, a unas pautas que él no ha elegido y que están ahí determinadas y que cuanto más se comporte de esa forma más premios va a recibir, o sea, más euros va a recibir. Cuanto más reproduzca el sistema, más el sistema le va a dar euros por ser un buen reproductor del sistema y cuanto más fuera estamos, como es nuestro caso, menos euros no recibe, menos opciones tiene uno de encontrar trabajo. Entonces, creemos que las formas autogestionarias y asamblearias son simplemente la forma lógica y natural de gestión humana. lo normal es que si tú y yo vamos a decidir qué vamos a comer, tú y yo hablamos qué plato cogemos, este o este otro. Decidimos entre tú y yo porque nos afecta ese tema y tú y yo decidimos qué comemos. Lo mismo cuando somos 10, lo mismo cuando somos 500 y lo mismo si es para comer como si es para construir una casa o para hacer una empresa. Eso es lo más lógico y eso es lo que hacemos siempre en entornos en los que somos libres, como en la familia, entre los amigos, etcétera. Y en cambio, lo extraño son los modelos sociales que tenemos hoy en día en los que algunas personas deciden por nosotros cosas que no son muy relevantes, como qué tipo de educación tendrán nuestros hijos, qué tipo de leyes económicas van a existir, etcétera. Por eso yo creo que toda forma que no sea autogestionaria y libre son simplemente formas de opresión más o menos sofisticadas. Yo creo que la humanidad, la historia humana, ha sido simplemente una historia de la sofisticación de la opresión humana. Entonces, estas son formas para escapar a eso a través de la libertad y de decidir entre nosotros, en libertad y en igualdad, aquello que nos afecta. Bueno, entonces hemos hablado de los límites teóricos de la autogestión, digamos. En la práctica, yo creo que los límites más físicos de la autogestión, lógicamente una asamblea con mil personas, es muy complicado, es inviable tal vez y hasta deja de ser democrático porque llegan unos momentos en los que tal vez gente no se puede expresar bien o grandes oradores sí pueden expresarse bien pero en cambio no pueden aportar bien, etcétera. Entonces yo creo que el tema ahí pasa por la subdivisión también y en el hecho de especializarse en distintos grupos de trabajo o en distintas áreas. Por ejemplo, en el software, pues yo no estoy en el espacio en el que se toman decisiones sobre software porque yo estoy solo como usuario y conozco poco de software. Entonces en ese espacio pues no habrá las mil personas que estamos en la cooperativa integrada por ejemplo, sino que habrá las 40 que saben sobre ese tema. En temas de salud holística pues habrá los 200 que se preocupan sobre ese tema, no los mil o dos mil que podamos ir en la cooperativa. Entonces, por ahí yo creo que pasa un poco, sea por el hecho de dividir temáticamente, geográficamente también, son pequeñas asambleas esparcidas por todo el territorio decidiendo por temas en los cuales hay distintas especializaciones en varios temas distintos y ahí es donde volvemos a estar, aunque seamos 10.000 en asambleas pues de 40, 50 personas que sí que son operativas. Entonces, yo no sé si es tanto un tema de tamaños, los límites, sino un tema de educación y de métodos. Yo personalmente los límites reales que siento que existen hoy en día en el asamblearismo no tienen que ver con números, sino que tienen que ver con el tipo de escuelas que hemos estado, el tipo de socialización que hemos tenido en la sociedad que nos ha hecho seres difíciles para dialogar en asamblea. Buscamos una autoridad externa del profesor, del cura, del patrón, del terediario y eso nos ha hecho que nos cueste mucho aprender a trabajar en asamblea. Yo creo que ese es el mayor límite que tiene en realidad la cultura asamblearia y tal vez nuestra generación no va a poder ver una revolución asamblearia, pero sí tal vez nuestros hijos si les llevamos a las asambleas, si desde pequeños pues aprenden a expresarse, si van a escuelas libres, etc. Pero si van a escuelas que es como ejércitos para niños en la que les enseñan a obedecer y a callar y a no colaborar con el compañero porque eso es copiar, eso es chivarse y eso está mal, entonces como luego de adultos van a poder colaborar con los compañeros, van a buscar autoridades y eso es lo que ocurre ahora y eso es lo que más frena el desarrollo de formas políticas de este tipo, más que un tema de cantidades de gente o más que una limitación física, son limitaciones internas psicosociales. ¿Puedes hablar un poco de la experiencia de montar colonias? Vale, pues nosotros dentro de lo que era, yo he participado en, digamos, tres grandes espacios que fueron por un lado lo que eran las ecorredes, las ecorredes son sistemas de economía bioregional en las que hay una moneda interna, una moneda social, local, que es un modelo que existe hace 30 años en todo el mundo y que ya venían del pasado también y que nosotros hemos combinado los sistemas de economía bioregional con monedas locales junto con lo que son cooperativas de consumo y eso son lo que son las ecorredes que empezó la primera en el Monseñ en enero de 2009 y que luego se replicó por toda Cataluña y por otros lugares de España y ahora hay 17 en Cataluña, ¿no?, de ecorredes. Eso fue la primera construcción que seguía en marcha ahí, que está tirando adelante, es bien interesante. Luego se creó lo que fue la cooperativa interna catalana que ahora también se ha reproducido en otros lugares de España y también en Francia y en otros lugares y eso ya es una propuesta más amplia que es como una especie de estado paralelo o de sociedad paralela que, como dice el nombre, es una cooperativa integral que quiere decir que integra tanto los productores como los consumidores como productores autónomos como proyectos de coaldeas, etcétera, ¿no?, todo integrado en el cuerpo, en un mismo cuerpo jurídico para que tengan relaciones entre ellas económicas, educativas, sociales, sin tener que pasar por el Estado ni por el capitalismo y finalmente dentro de esta cooperativa interna catalana hace dos años ya surgió el proyecto de comprar una gran fábrica que era una colonia industrial las colonias industriales fue un modelo de desarrollo industrial en Cataluña del capitalismo de hace dos siglos en el que había los trabajadores viviendo ahí los espacios de trabajo el espacio de generación de energía el espacio para hacer la misa la iglesia para hacer el bar también el economato para comprar, etcétera. y eso era un modelo de desarrollo capitalista pero tenía partes buenas y ecologistas interesantes y patrimonio histórico también. Pues ahora estamos recuperando una de estas colonias la estamos comprando no es ni una cesión ni una ocupación sino que es una compra 400.000 euros nos está costando y ahí vamos a hacer una propuesta de cooperativa o colectivización económica de trabajo de consumo de servicios y de vivienda y entonces estaremos combinando estos cuatro aspectos de tal forma que nos sale más barata la vivienda estamos pagando 15.000 euros por tener un piso ahí por ejemplo a 200 euros al mes y con eso pues tendremos derecho a tener un piso en propiedad cooperativa que sea la cooperativa de vivienda y ahí tenemos 30.000 metros cuadrados de espacios industriales para producir cosas como por ejemplo placas solares moninos de viento y productos para ayudar a proyectos como este aquí en Cantesaso pues para que ellos puedan tener placas solares o biodigestores de una forma mucho más barata que en el capitalismo y sin depender de grandes industrias capitalistas que no están en nuestra misma propuesta de cambio social entonces ese es un proyecto muy ambicioso que está dentro del marco de la cooperativa íntegra catalana y cuyo objetivo es generación de salarios también entre gente que va a trabajar allí pero también tiene una visión y una voluntad de trabajo para la sociedad como el software libre como cosas del Creative Commons de patrimonio común de la humanidad entonces en eso en eso andamos y ahí vamos a hacer una cervecería artesanal también y ahora empezaremos a hacer pues una cooperativa tal vez además de software libre que ya está en marcha de hardware libre que significa pues placas solares todo eso con unos planos libres en internet para quien quiera hacérselo en casa y vendiendo las piezas para que cada cual pueda ensamblarse en casa para tener un molino de viento una placa solar a un coste pues cinco veces menor que en el mercado actual nosotros hemos pensado que para hacer una propuesta como una fábrica ecológica no podíamos depender de la cesión de un propietario ni podíamos depender de una ocupación que viniera la policía luego y tener que luchar para sobrevivir queríamos luchar para construir entonces ahí estamos haciendo esta compra y es una compra colectiva entonces por el precio que nos saldrían dos casas en Barcelona que son 400.000 euros pues estamos comprando 30 casas entonces ahí está el truco digamos ahí está la forma de hacerlo que es simplemente compartir entre mucha gente ponernos en común y ser más competitivos gracias a la cooperación o sea el precio de las casas es más competitivo el precio de las naves industriales será más competitivo también de algunas herramientas será más competitivo gracias a la cooperación gracias a que si tú vas ahí y tienes tu cooperativa la fotocopiadora que tú compres la podrás compartir con otras cooperativas con lo cual se podrá comprar una mejor fotocopiadora entre cinco cooperativas en lugar de que cada una tenga una fotocopiadora más barata y peor entonces estamos logrando un modelo que permite ser más competitivo hacia el mercado de forma o sea gracias a la cooperación y la idea ahí pues es vender al mercado ya que el tema o sea para mí el tema hay una confusión ahí de pensar a veces que la venta eso es capitalismo y no es así el capitalismo quiere decir que quien coloca el dinero manda más que los otros pero la venta hacia el mercado capitalista que es el entorno que nos rodea no es algo necesariamente malo cuando se hace en forma de comercio justo cooperativismo y de sostenibilidad entonces combinaremos esa venta hacia afuera con el intercambio en redes como esta aquí por ejemplo o sea aquí si podemos intercambiar una placa solar por la producción rural que hagan aquí pues sería mejor por el aceite por las castañas etcétera que pueda hacer un productor y luego también para la autogestión dentro de la propia colonia o sea haremos una placa solar que será para nosotros en la colonia para intercambiar con productores pues a cambio de patatas o de tomates y para vender también hacia afuera en euros para pagar las partes de euros que necesitamos pagar también entonces es como la forma de organización es también una cooperativa integral digamos dentro de la cooperativa integral que es como una cooperativa con varios aspectos vivienda, servicios consumo y trabajo ¿cuántas personas habrá que tener y cuántas cooperativas habrá que tener? bueno en la colonia actualmente estamos entre 20 y 30 personas hay 30 pisos más o menos en venta en venta cooperativa yo estoy comprando uno de ellos por ejemplo y en estos 30 pisos pues en algunos vive una sola persona en otros vive una pareja en otros viven tres amigos en otros viven una pareja con un niño o con dos niños entonces ahora mismo que estamos en el proceso de restauración de la colonia físico de estar ahí picando piedra y limpiando el espacio y todo pues estaba muy degradado pues en este momento somos unas 25 personas de las cuales también hay mucha gente que no está comprando piso pero que está ahí pues viviendo compartiendo y aportando con trabajo pero que no quiere acceder a un piso en propiedad cooperativa sino que quiere estar por ahí en espacios comunes para dormir y para estar somos unas 20-25 y al futuro pues espera tener unas 40 personas residiendo de forma permanente y trabajando pues tal vez muchas más o sea ahí caben pues 200 personas trabajando en 20 o 30 cooperativas distintas tenemos temas tenemos temas de software libre temas de medios de comunicación libre media lab tenemos un taller de coches de reparación de coches colaborativo también eso está comenzando a hacer de motos también de motocicletas que también servirán para arreglar todas las herramientas de la colonia y ahora pues vamos a empezar a hacer el tema de tal vez un espacio para una cooperativa de ingenieros de ecoingenieros para hacer propuestas así como placas solares etcétera y una incubadora de cooperativas para ingenieros o sea es un proyecto que está dirigido digamos a la ecoindustria a procesos ecoindustriales porque veíamos que era un espacio que estaba faltando en todas estas propuestas o sea tenemos movimientos sociales tenemos mucho tema en software en arte en campos también en producción ecológica pero luego siempre las herramientas y todo hay que comprarlas a grandes industrias capitalistas entonces queríamos rellenar este vacío porque nuestra autogestión no es solo la autogestión del propio espacio de la colonia sino una autogestión en red con muchas otras iniciativas que ya estamos en red entonces no hace falta que nosotros produzcamos nuestro aceite sino que nosotros haremos la máquina que le va a servir a un compañero que haya visto aquí de Málaga pues que produce aceite y que necesita una máquina para triturar pues las ramas de la poda del olivo y tal pues eso podemos hacer la máquina nosotros a cambio de que él nos dé aceite durante 5 años en lugar de que él tenga que endeudarse a un banco capitalista para comprar a una empresa capitalista y a esa máquina en lugar de eso y luego vender mucho aceite al capitalismo para pagar todo eso en lugar de eso pues él nos puede pedir qué tipo de herramienta quiere se la hacemos nosotros desde esta fábrica ecológica y él nos daría cambio a aceite que nosotros redistribuiríamos a las redes que hay en Cataluña por ejemplo esa es la propuesta pues es interesante esta pregunta bueno hubo desde el principio sí fue esta visión bastante así ya elaborada por quienes estábamos ahí desde el primer día porque llevamos muchos años trabajando en esto estudiando sobre todo lo que fueron las colectivizaciones obreras del año 36 aquí en España que fueron exterminadas por el racismo y por el capitalismo posterior y bueno después hemos estado pensando mucho en ecualdeas también y tal entonces somos gente que teníamos ya un recorrido de 15 años en este tema de mucho trabajo de mucho estudio y se hizo como un primer borrador de la propuesta hace dos años y luego este borrador se ha ido modificando con la gente que se ha ido quedando allí realmente y pagando los espacios y todo pero en el 90% la propuesta es idéntica a la que se propuso hace prácticamente dos años y eso es interesante pero bueno también es interesante ver cómo funciona esto que es lanzar un borrador luego este borrador se modifica luego seguimos trabajando sobre eso y se va mejorando siempre estamos abiertos a mejoras a cambios a nuevas aportaciones pero la propuesta de que se fuera a una fábrica ecológica y cooperativa pues estaba clara desde el primer día y que no sería solo por ejemplo un espacio para arte o para terapias que ya hay varios otros espacios y que también podrán estar en la colonia pero que queríamos también que fuera un espacio para producir placas solares bolidos de viento todo eso todo eso está en la propuesta desde el primer día y ya por la propia estructura del lugar ya nos hace que sea que eso sea lo más lógico hacer ahí porque es un espacio que está un poco apartado de la ciudad porque tiene espacios industriales y porque son difíciles de encontrar y de comprar espacios industriales entonces es bastante evidente que lo que se va a hacer son máquinas para la autosuficiencia tecnológica para la soberanía tecnológica que lo que se va a hacer que lo que se va a hacer